Familias, religiosos, educadores, por favor, no nos dejemos vencer por todas estas tentaciones de excusas y siendo personas de fe, siguiendo el ejemplo tan elocuente de nuestro Papa Argentino, recordemos siempre que no dependemos solo de nuestras frágiles fuerzas humanas, sino confiemos en que en una tarea tan noble como esta, sobre la que hemos reflexionado hoy todos juntos, actuando con y desde el amor. Siempre tendremos la ayuda infinita y todopoderosa del Señor que nos hace decir confiadamente con San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Gracias. Muchas gracias a las tres por un tiempo, por un tema del tiempo, porque estamos limitados. No vamos a abrir el espacio de preguntas, sí podemos aprovechar el proceso para esto, pero ¿cómo participa entonces la persona con discapacidad en la vida espiritual, en la vida social y religiosa? En primer lugar, lo que decía la doctora Liliana Pantano, es decir, reconocer a la persona antes que a la discapacidad, poder ver esto, reconocerla como persona, reconocerla como tal, y entender que la discapacidad es una condición de la persona y a la vez también tiene una dimensión social y que esto implica que entre todos trabajemos para darnos apoyos y ajustes razonables para que pueda participar. También desde la perspectiva de la bioética, como bien decía el padre Andrés Estelo, la importancia de que se respete el derecho a la vida. Para hablar de otros derechos, primero se tiene que nacer. Y acá es muy importante entonces tener personas como un padre que trabajan en estas corrientes, en la diversidad de corrientes, en la bioética que hay, en medio de la vorágine de las biotecnologías y que tengan esta concepción respecto de la persona. Y también, importante en el momento de dar la noticia, dar información completa. Este es un derecho fundamental. Y aquí el enlace con ADRA, que es una asociación de familias, también manifestaba su posición Andrés. Y entender que la familia es el ámbito privilegiado para la inclusión, que es el ámbito privilegiado para facilitar también la vida espiritual, para transmitir la fe, y que hay que tener cuidado como padres de no ser aduaneros en esto y de llegar a esta responsabilidad al colegio, a las parroquias u otras instituciones. La fe empieza en casa y no hay que presumir que la persona con discapacidad intelectual en este caso no entiende. Así que les agradezco muchísimo a los tres. Aprovechen quienes tengan preguntas para hacerlas en el receso y nos vemos en 20 minutos para el tercer panel. Gracias. 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 Gracias.